¡Hey! Muy buena a todos, amigos de YouTube. Estamos aquí de vuelta en el Battlefield 4. Estamos en una versus y vamos a ver si podemos... vamos a ver si empieza la partida. Así que bueno. Vamos a ver. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, ahí! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! Se hacen las que yo cojo C y a mí me dejáis en paz y os dais la gana con Bravo. Pero yo cojo C. Cojo Charlie. A mí me da... Haced lo que os da la gana. ¡Vamos! ¡Vamos! Chon... No hay be. ¡Hale, chon! Siete, seis, siete. No he podido marcar a nadie. Ha salido... Ah, ahí están por el coche. Vamos a ver. ¿Qué es el coche? ¡Nos vemos! 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 ¡Uah! Es que también llevaba la Eka por la AC. No, no puedo hacer más. Joder. No, no puedo matar con la Eka. Vamos a ver A ponerse la C-23 Que va mucho mejor Para largas sustancias Larga, media Más bien No es larga, larga, pero Es media, más bien No sabía decir Son 30 metros Vale, he marcado A alguien, pero no lo veo Como para poder Dispararme Hijo de puta Vamos a meternos a jugar Normal y arreando Vamos a pillarles Esta Yo siempre los exploto Que tienen muy malas experiencias En partidas Con eso Y jode mucho Cuando te metan con él Petada, petada Vamos a ver Guau A venga, venga, venga Se les puede, joder Se les puede A ver, a ver, a ver Vamos a intentar Matarse a la AIS Casi matamos a nuestro equipo En vez de matar al enemigo Casi, casi No nos cruzamos Está jodido esto No nos ruido No nos ruido No nos ruido La Baja Vale No nos ruido Vamos a ver Vamos a ver ¡Suscríbete! Vale, te tengo, no sé dónde estás. ¡Tonto! ¡Joder! ¡Ah! ¡Más salido mal! Vamos a ver si podemos hacerlo. No me acuerdo. No, no me sale, joder. ¡Suscríbete! Se preguntan que dónde estoy. ¡Ay, señor, 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 señor! ¡Suscríbete! ¡Guau! Por tirarme a por él, tío. Y no esperarle. C, tres, vale. Veo modelo de Citroën, ¿no? ¡Solete! ¿O qué es? ¡Atención! Hemos perdido el objetivo de Charger. ¡Vamos! Ah, que hijo de puta. Vale Se me está Me estoy cansando de darle a la Q Joder Se me cansa el dedo Me sale tanta Q Al final le pongo un 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 No me acuerdo como era Joder Una mierda de estas Que están todo el rato Picando Pato de estos También viene todo el rato agua Pues así Que va a estar pujando El puto de ahí a la tecla Joder Vamos X ¡Quien! Tu pose ¡Suscríbete! Si te pones ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Pillar la alfa! ¡Ah! Me ha pillado el truco ¡Cabronar! A ver, aquí a uno le están quitando la bandera Y el otro está disparando por la bandera, aquí algo falla Yo creo ¡Buah! ¡Vamos! 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 Vamos a quitar el chat, que se entiende mucho, flamear, y no me gusta, flamear, vamos, 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 otra puta bandera, joder, vamos, 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 que les remontamos. Bueno, bueno, pues una remontada un poco, casi nos la lían, la verdad, pero ha estado bien, ¿no? Hasta la próxima.